¿Qué ha robado sus pertenencias? ¿Tiene conocimiento cuántas personas están adentro? ¿A qué grupo le pertenece esta persona? Acá no hablamos de grupo, acá hablamos de personas. No se puede meter cualquier persona, por eso estamos actuando. Porque los que están adentro se han metido de forma ilegal a la institución. Esos hechos no son nuevos, porque cuando la señora Zoraida Seis Marín van a las elecciones y está también el señor Núñez en gestión, ocurrió algo similar. Me imagino que sí, yo no estaba en ese momento, no he estado, no he sido abogado de la Junta. Me imagino que sí, pero se tiene que actuar. Frente a un acto ilegal se tiene que actuar. ¿Cuáles son las medidas que ustedes van a tomar? Nosotros ya pusimos la denuncia. El personal agraviado de la institución ya puso la denuncia. ¿Está responsabilizando a alguien? Definitivamente, a todo lo que está adentro metido. A todo lo que está adentro metido se está responsabilizando. ¿Hay dinero en la Junta? El señor Núñez justo hoy día se iba a pagar el personal y todo lo que le pueda perder va a ser responsabilizado. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánto está realizado? No se conozco, pero no le puedo dar esa información ahorita. Doctor, ¿el representante legal en estos momentos es usted? El representante, yo soy abogado de la institución, trabajador de la institución. El representante legal de la institución es el consejo directivo actual vigente, que viene a escribir esas instituciones. El señor Valerio y todo el consejo directivo. Estos representantes, definitivamente, están reconocidos. ¿Eso es un tránsito que se viene haciendo? Eso no es impedimento. ¿Eso es un tránsito? Porque por eso, por lo que dice el señor, por ejemplo periodista que pregunte, y muy acertado tu pregunta, porque como no está el retrópúblico, puede venir cualquier mundo, cualquier persona puede venir a hacer lo que quiera. No, acá hay respeto, acá hay leyes y tiene que respetarse. Uno de esos tiene que respetar los resultados que ha habido por su electoral. Eso tiene que respetarse. El señor Moisés Apari ha mencionado que se estaría involucrado aquí en una presunta organización criminal. El señor Apari puede decir mil cosas. ¿Pero por qué le acusas de esa manera? Lo que pasa es que el Apari tiene problemas mentales, creo yo, y lo vamos a demostrar eso a nivel fiscal. Porque el señor Apari no dice que el señor Apari puede decir mil cosas. Entonces, yo digo, tú eres loco, tú eres delincuente. Pero el decir es una cosa, el hecho es otra cosa. Entonces, el argumento que tiene el señor Apari es un argumento solamente para estabilizar, un argumento para estar acá parado de frente y engañar a la gente que está arriba con el argumento de que todo está mal y que él no va a hacer el salvador y que él va a hacer las cosas bien. Eso es lo que está dando en esta institución. ¿Son coincidencias de que usted ha sido asesor legal del señor Valerio Rivera cuando ha sido dirigente transportista? ¿Usted también fue funcionario de la Municipalidad Provincial de Bogaguacho y hoy también es asesor de la Junta de Usuarios? ¿Son coincidencias? Yo soy abogado independiente, puedo ofrecer mi intervención en muchas entidades. He trabajado en la Junta, no, porque el señor Valerio ha entrado ahorita, sino en tiempos anteriores. En la Junta de Usuarios he asesorado a muchas entidades del Estado. Es más, he trabajado también para lana, te cuento, para que puedas tener conocimiento. Y eso no quiere decir que no te ha favor de tanto. Comenzamos el 10 y terminamos el 17. ¡Suscríbete!